Hola, este es Junior de Melody Toyota, uno de los salesperson aquí en San Bruno. El día de hoy os voy a hablar sobre el vehículo del Toyota Yaris XLE, uno de los particulares modelos que tenemos ahorita, excelente, más deportivo como pueden ver. En estas generaciones totalmente, ellos cambiaron radicalmente el diseño de este Yaris. Si pueden seguir conmigo aquí, las luces, la parte del frente e incluso los rines en este modelo, como pueden ver aquí, van a ser totalmente diferentes. El modelo como está aquí, se ve un poco más deportivo. Siempre el vehículo tiene el carisma en cuanto al tamaño, compacto. Pero como pueden ver en la parte interior, ellos hicieron más detalles, comenzando por el handle, que ahora es con la llave, ustedes traen el sensor en la llave. No tienen la necesidad de andar abriendo el vehículo con la llave, sino que ahora va a traer un sensor por el cual ustedes pueden enllabar y desactivar el vehículo, e incluso encenderlo, no solo mantener la llave en su bolsillo. Si pueden ver conmigo la parte de aquí adentro, van a ver todos los detalles del vehículo. Pueden echar un vistazo aquí adentro. Adentro del vehículo van a ver el botón de encendido. La parte izquierda del timón va a estar todo, una vez que usted ya conecte su teléfono, lo puede hacer con Bluetooth o lo puede hacer con USB. Una vez que ya lo conecte, va a poder tener todo absolutamente personalizado en tu pequeña pantalla que está al costado de allá. Siempre como digo, un vehículo compacto, pero a la vez un vehículo que es funcional para ciudades como San Francisco que no hay mucho espacio para parquear. El X-LV viene con acentos de cuero, también trae el menú, aquí puedes controlar desde el timón, al lado izquierdo, la música, o al lado de la palanca de emergencia, los modos de manejo. El Sport, modo que trae, y también puedes controlar el sonido para el que está de pasajeros, una manera muchísimo más fácil para poder controlarlo. En la parte de aquí atrás podemos ver el espacio, puedes venir a ver el espacio aquí adentro. Va a ser bastante de manera cómoda, es decir, uno puede ajustarlo a asientos, ya sea porque hay algunos que son muy altos en un caso particular, pero incluso siempre se viene siendo un vehículo bastante cómodo y como dije, fácil de parquear como ciudadano, como San Francisco. Incluso en la parte de aquí atrás podemos seguir con el diseño del vehículo. Podemos seguir con la parte del diseño del vehículo y la parte de aquí atrás. Viendo el diseño que tiene, tiene un modelo más deportivo, se ve súper más diferente, incluso siguiendo aquí al lado de la parte del costado, al lado del pasajero, podemos ver el gustazo, cómo se puede ver, tiene un mejor lucir, se ve con una manera más deportiva, ideal para el espacio pequeño. En cuanto al gasto del combustible, este es un vehículo que te va a hacer guardar mucho dinero en todo lo que es el gasto del combustible. Estamos hablando que viene siendo entre 35 a 40 millas por calor. Entonces eso te hace guardar tanto combustible que si lo que andas buscando es algo que puedas economizar y a la misma vez poder sentirte cómodo y tener economización en todo, este es tu vehículo. Este fue Norman Hernández, enseñándole un modelo de Yaris XOE. Gracias. Gracias.